Hola a todos, hoy os voy a explicar un problema de mínimo común múltiplo, que en este caso es el siguiente. Luis va al gimnasio cada 27 días, Eva cada 25 y Carlos cada 20. Si hoy hay coincidido en el gimnasio, ¿cuándo volverán a coincidir? Los datos son Luis cada 27 días, Eva cada 25 y Carlos cada 20. En el planteamiento hay que sacar el mínimo común múltiplo de 27, 25 y 20. En el de 27 sacamos el factor común y da 3 al cubo. En el 25, 5 al cuadrado y en el 20, 2 al cuadrado por 5. Y para sacarlo se cogen los comunes y los no comunes con mayor exponente. Haciendo esto, la solución daría 2700 días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!